gloria al señor aleluya saludos cordiales saludos a todos los amigos hermanos y todas las personas que en esta oportunidad se disponen a escuchar su devocional del día de hoy es muy interesante saber que Dios tiene siempre palabra para nosotros y nos ayuda siempre a salir adelante a través de su gloriosa palabra y hoy vamos a hablar acerca de el avivamiento que permanece a través de la oración también pero antes de seguir adelante queremos hacerle una cordial invitación a las personas que no nos conocen mi nombre es Héctor A. Muñoz pastor de la iglesia evangélica cristiana palabra de fe y amor una iglesia de evangelio completo fuente de fe prosperidad paz amor y redención aleluya bendito sea el nombre del señor si usted nos quiere buscar en youtube este solamente tiene que poner allí en el cuadrito donde usted llama sus vídeos póngale a h a m t x todo con minúsculas y le va a salir una serie de vídeos las cuales está cordialmente invitado para que los disfrute pero también con la consigna de que usted los comparta con sus amigos con sus vecinos con sus parientes con toda aquella gente que no conoce al señor porque este de esa manera usted está contribuyendo al reino de dios se convierte usted prácticamente por decirlo de esta manera en un evangelista porque está mandando la palabra hacia las personas que no la conocen y aún también a los que la conocen porque hay algunos que pues ya se están enfriando están tibios y otros que están bien fríos hay que darles la palabra también aleluya gloria al señor búsquenos en en facebook si nos busca en facebook héctor a muñoz y le sale mi página pastoral y si no pues en iglesia palabra de fe y amor y le sale la página de la iglesia amén lo que queremos es que por todos lados usted se pueda encontrar con la palabra del señor y pueda crecer en gracia en sabiduría en conocimiento en santidad hay muchas áreas de nuestra vida que la palabra del señor nos enseña bien vamos a empezar entonces en esta oportunidad y vamos a ir al libro de efesios me parece libro de efesios capítulo número 6 y en el verso número 8 no 18 efesios 6 18 vamos a hablar acerca de la oración de la oración de en realidad que la oración trae avivamiento vamos a hablar acerca de cómo es que la oración trae avivamiento a nuestra vida porque en el vídeo anterior hablamos acerca de las bases para permanecer en el avivamiento y vimos cómo es importante que para crecer en el avivamiento tenemos que estar apegados a la palabra apegados a la doctrina y dejando de ser niños en nuestra forma de pensar y avanzando a la madurez espiritual pelear la batalla espiritual con la espada del espíritu que es la palabra del señor ser ministrados en nuestro ser integral al escuchar la palabra o sea espíritu alma y cuerpo tienen que ser ministrado cuando escuchamos la palabra y luego estar preparados para evangelizar a todo aquel que no conoce al señor y enseñar a aquellos que nos pregunten referente a nuestra salvación estos fueron los puntos principales que vimos con respecto a las bases para permanecer en el avivamiento pero no son sólo esas y aún aparte de las que vamos a seguir viendo yo creo que la palabra de Dios tan extensa y tan profunda que este nunca alcanzamos verdaderamente fondo y y es interesante cómo es que las oraciones traen avivamiento a nuestra vida también dése cuenta usted una persona que nunca ora una persona que no inclina su rostro para bendecir el nombre del señor para orar al señor se le ve un rictus de amargura siempre se le ve un rictus de dureza en su rostro y es precisamente porque no está alimentando su alma a través del glorioso vínculo de la oración que el señor dejó precisamente como un teléfono para poder conversar con él para poder hablar con él por decirlo de esta manera constantemente y la oración tiene el significado de oración mejor dicho viene del griego euchomai y esto quiere decir deseo quiere decir ansiar quiere decir querer orar hacia Dios o sea todo el tiempo debemos de mantener ese deseo esa ansia ese querer comunicarnos con Dios constantemente también del griego para caleo esto significa llamar para caleo significa llamar en ayuda de uno y yo creo que muchos son puros verdaderamente para caleo llaman a Dios única y exclusivamente para pedir ayuda cuando tienen una necesidad muy grande y yo creo que nosotros tenemos que orar al señor en todo tiempo pidiendo ayuda al señor en cada particular determinación en cada situación de nuestra vida en cada decisión que tomemos nosotros tenemos que este tomar en cuenta a Dios pedirle ayuda para que nos ilumine para que nos dé este el conocimiento de qué es lo mejor para nuestra vida nadie más que él nadie más que él puede darnos siempre la dirección perfecta a veces nos dirigimos al 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 amigo sin saber que en lo profundo de su corazón el amigo es muy tu amigo y todo lo que quieres pero no quiere que te superes no quiere que progreses no quiere que le ganes en algo y te dice con la boca sí 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 pero en su corazón no está de acuerdo el único realmente que sabe qué es lo que te va a beneficiar y qué es lo que te conviene y se pone de acuerdo contigo es el corazón de Jesús el corazón de Dios que este te da la oportunidad de poder traer a la luz por fe aquello que estás anhelando en lo profundo de tu ser interior bien en el libro de Efesios capítulo 6 verso número 18 dice la escritura orando fíjate bien con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos por todos los santos amén así es de que este empezando con esto dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Efeso que hay que orar con toda oración y súplica y en todo tiempo no sólo de vez en cuando mis amados no sólo de vez en cuando y a mis amigos tengo algo que decirles por aquí si usted ora a Dios quiero que sepa es posible la palabra de Dios así lo dice yo no quiero este traer en ti un espíritu de desánimo sino que lejos de eso tratar de animarte a que cada vez se haga mejor lo que estás haciendo posiblemente te guste la oración pero si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón como tu único y suficiente salvador y lo digo en serio porque hay gente yo he platicado con ellos y les digo tienes a Jesús en tu vida como tu salvador si yo voy a misa todos los domingos no no le pregunté si iba a misa yo le pregunté si tenía en su corazón a Jesús que había hecho una confesión de fe porque la escritura dice en el libro de Isaías que hay una pared entre Dios y los hombres a causa del pecado el pecado ha creado una pared entre Dios y otra 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 porción de la palabra dice porque Dios no escucha la oración de los impíos una persona impía es una persona que vive impiamente sin piedad sin conocimiento de Dios sin temor de Dios entonces de ahí podemos deducir que el Señor no está escuchando tus oraciones así es de que orando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica por todos los santos si tú quieres orar por ti mismo por tu familia y por todos los santos tienes que tener a Jesús en tu corazón así también podemos observar observar que por medio de la oración podemos comunicarnos con Dios en todo momento a que maravilla me encanta esto nos podemos comunicar en con Dios en cualquier lugar en donde estemos no importa qué tan distante qué tan profundo que lo que tú quieras cuando dice que podemos comunicarnos con Dios en todo momento vemos en nuestro Señor Jesucristo el ejemplo máximo que cuando estaba sobre la tierra se comunicaba constantemente con el Padre constantemente para saber su voluntad todo el tiempo él oraba es más si tú estudias detenidamente los evangelios te vas a dar cuenta que siempre antes de un milagro antes antes de un portento antes de una sanidad antes de algo grande que el Señor iba a hacer unos versículos más atrás o una porción más atrás de la palabra vas a ver que el Señor se encuentra orando unas veces en el desierto otras veces a solas en en el monte otras veces en 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 algún otro lugar pero el Señor siempre está orando como en esta oportunidad que te voy a leer ahorita dice en Lucas 6 12 Jesús este en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios porque simple ahí dice claramente Jesús escoge a los 12 apóstoles esto iba a ser un una cosa grandísima tan grande que hoy por hoy los nombres de los apóstoles son inolvidables y ahí están puestos de tal manera como testimonio que el Señor los llamó lee los evangelios y los encuentras a todos los que él escogió hasta el Judas el diablo que el Señor escogió este para lo que tenía que hacer fue el único que se perdió pero para eso venía en realidad pero vemos que el Señor en esos días dice él se fue al monte a orar o sea no oro un ratito días oro por día se fue al monte a orar y pasó toda la noche no dice si todas las noches pero posiblemente la última noche por decirlo de esta manera pasó toda la noche en oración a Dios porque iba a ser un una escogencia muy selecta de las personas que iban a conformar los 12 apóstoles del cordero me así es que es muy interesante entonces que él es nuestro máximo máximo exponente de la oración y él nos nos da el máximo ejemplo de oración también vamos a ver algunas bases como las que vimos anteriormente en primer lugar la oración debe ser dirigida al padre en el nombre del hijo a través del espíritu santo esto es muy interesante hay quienes este se dirigen a dios directamente pero la escritura dice que todo lo que pidamos al padre lo pidamos en el nombre poderoso de jesús a través de su espíritu santo de dónde saco yo esto ahí en el libro de corintios en la segunda epístola a los corintos este del verso 13 del capítulo 13 mejor dicho y verso 14 el apóstol pablo les manda a decir la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo sea con todos vosotros voy a leerlo una vez más para que podamos entenderlo mejor dije que la oración debe ser dirigida al padre en el nombre del hijo a través del espíritu santo y dice en segunda de corintios 13 14 la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo sea con todos vosotros esta es la una oración que el pablo está haciendo y termina de esa manera pero si vamos al libro de judas un libro tan chiquitito que te lo puedes leer en 10 minutos o menos dice el apóstol de esta manera pero vosotros amados edificando os en vuestra santísima fe orando en el espíritu santo conservados en el amor de dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro señor jesucristo para vida eterna o gloria al señor aleluya bendito sea su nombre así de que estamos observando muy detenidamente que tenemos que edificar nuestra santísima fe orando en 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 el espíritu santo amén aleluya que tremendo esto está maravilloso en segundo lugar debemos orar y velar fíjese bien orar y velar para no entrar en tentación aquí hay algo muy interesante dice en el libro de santiago capítulo 5 y versículo número 16 oiga bien por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y ahora unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede lograr mucho entonces muchas veces no se recibe sanidad en primer lugar porque nuestra fe no está edificada y tenemos pecados ocultos que no han sido confesados los unos a los otros es decir los que se han ofendido por ejemplo tú tienes pecados ocultos este porque has ofendido mucho a tu esposa o has ofendido mucho a tu esposo has dicho cosas feas de él le has echado maldiciones con toda facilidad pero nunca has tenido el carácter y las agallas de pedirle perdón de pedirle perdón por las cosas que has dicho a sus espaldas y a veces nos enfermamos y no recibimos sanidad porque estamos estamos en un punto en que la oración no es eficaz porque no somos justos y no podemos lograr lo que estamos buscando así es de que es muy interesante que hay que ponerse a cuentas no solamente con dios sino con los que ofendemos porque a veces decimos hay el señor que me perdone pero hay no 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 es que el señor que me perdone no no eso no funciona así tú te vas a arreglar con dios le vas a pedir perdón por los pecados que has cometido y luego el ofendido tiene que recibir también tus disculpas tienes que pedirle perdón así como tuviste las agallas y el carácter de decir cosas horrendas terribles y a veces hasta mentiras de su testimonio estás degradando su testimonio ahora también tienes que tener el suficiente carácter como para decirle ven quiero decirte algo quiero pedirte perdón porque yo dije esto y esto y esto de ti yo levanté ese chisme santo aleluya a ver qué tal te va bien pero hay que hacerlo en tercer lugar para entregar la oración sirve para entregar toda ansiedad ansiedad al señor por cualquier petición que tengamos y el guardar nuestros corazones en cristo jesús muchas veces nosotros ponemos una petición delante del señor y le pedimos si con todo nuestro corazón pero nos quedamos con esa ansiedad como que queremos que ándale señor apúrate ándale señor yo lo necesito es rápido como como para ayer no tampoco porque el señor tiene su tiempo para cada particular cosa que nosotros le pedimos y a veces ni siquiera nos la manda y decimos el señor no me oyó sí sí te oyó y te oyó muy bien lo que pasa es que no estás maduro no estás preparado para recibir porque el señor siempre contesta él te dice sí porque su santa voluntad y estás orando en el espíritu y estás poniéndote a cuentas y te estás poniendo de acuerdo estás haciendo una buena oración no estás pidiendo cosas vanas no estás pidiendo para vanagloria no estás pidiendo cosas materiales estás pidiendo estás orando correctamente y el señor te dice sí pero tampoco tiene empacho para decirte no y te dice no porque estás orando mal o porque la verdad este todavía no puedes recibir no has arreglado tu vida para recibir lo que estás pidiendo y en tercer lugar también te dice espérate está bien pero espérate por eso es que dice la escritura pacientemente esperé a jehová y él oyó mi voz aleluya santo sea su nombre él siempre está cuando vamos a la oración él siempre está nunca nos deja solos nuestro señor jesús aleluya qué hermoso así es de que has oído ese ese corito él siempre está cuando todo va mal él siempre está cuando esperanza no hay él siempre está cuando voy a la oración nunca nunca me deja solo mi jesús él siempre está él siempre está tú diría el señor él él siempre está oh qué bueno es mi padre celestial y ponemos toda nuestra ansiedad sobre de él dice la escritura porque este dice en filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 y creo que por aquí vamos a ir cerrando con esto dice por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del señor ok o sea que es como poner primero una sobremesa maravillosa primeramente saludar al señor por decirlo de esta manera decirle señor jesús buenos días buenas tardes o buenas noches depende el lugar en donde te encuentres alabarle adorarle bendecir su nombre glorificarle y este llamarle ves y luego mediante la oración mediante la súplica mediante la acción de gracias ahora después de eso dice sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en cristo jesús oh gloria al señor así es de que vamos a poner todo espíritu de ansiedad porque él él nos quita la ansiedad él es el que nos ayuda siempre a permanecer tranquilos a esperar en él nos enseña que con esa paz que sobrepasa todo entendimiento esto quiere decir que no hay manera de entender cómo es que estás en medio de una situación tan difícil y estás con una paz tan tranquila como la que nuestro señor jesús tenía cuando iban en la barca él iba durmiendo en el cabezal de la barca y este y y la barca moviéndose y aquellos pero con un miedo y no hallaban que hacer hasta que hasta agresivamente fueron a decirle señor que no te da cuidado que nos vamos a ahogar y tú ahí dormido fíjese que abusivos jaja discúlpenme la expresión pero ellos todavía no estaban muy maduros todavía estaban en el cocimiento todavía estaban aprendiendo y van y le dicen que no te da cuidado señor nosotros ahogándonos casi y tú durmiendo y el señor se para y calma la tempestad divino la bonanza y entonces se quedaron con la boca abierta de ver quién era la persona que iba en esa barquita con ellos en fin el punto está en que la paz que sobrepasa todo entendimiento no importa cuál sea tu problema no importa cuál sea tu situación no importa qué tan grave sea si tú clamas al señor si tú oras al señor y le pides esa paz que llene tu ser desde la coronía hasta la planta de tu pie quiero que sepas él te va a llenar de paz bendito sea el nombre del señor entonces también tenemos que orar en síntesis quiero decirle que la oración las oraciones todas las oraciones tienen un verdadero significado y es que cuando nosotros clamamos al señor es una manera que él dejó extraordinaria para poder hablar con él en realidad oraciones conversar con dios y no importa dios te conoce desde la coronía hasta la planta de tu pie dios te conoce dios conoce tu caminar tu sentar tu acostar y y él disierne los pensamientos de los hombres que están en el corazón aún antes de que suban a nuestra cabeza así es de que no hay ningún problema no tienes nada que esconderle a dios cuando tú le escondes algo a dios él no te dice nada te está observando y está esperando a ver si tienes el carácter porque dios tú crees que no te puede decir oye y qué pasó con tal y tal situación qué vergüenza no entonces es mejor venir y decirle papacito lindo aquí estoy mi rey aquí yo sé que he cometido situaciones yo sé que he cometido pecado pero te quiero pedir perdón por esto y esto ok ya pediste perdón ahora a resarcir el mal a ver de qué manera lo arreglas para estar bien con dios contigo y con tus semejantes bien gloria al señor así es que las oraciones traen avivamiento si usted no está en avivamiento examínese a lo mejor usted está orando mal a lo mejor usted ni ora tampoco hay algunos cristianos que quieren sintetizar las oraciones a nivel microondas así rapidito y cuando van a comer dicen señor lo que te dije ayer te digo ahora y es todo lo que dicen porque quieren hacer una oración muy cortita yo creo que eso ni siquiera llegó al techo mucho menos a la presencia del señor así de que tenemos que concientizarnos realmente cuál es el verdadero valor de lo que son las oraciones un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene poder el poder del cristiano radica en el tiempo que pasa en oración delante de su rey y señor mientras más te rodillas mientras más te postras y pones tu rostro en el piso para decirle al señor cuánto le amas cuánto le adoras mientras más te humillas delante de su presencia a solas en tu closet en público él te va a exaltar dice la escritura oh qué lindo así es de que si no hay poder no es difícil no es difícil no voy a decir adivinar sino no es difícil reconocer que no hay oración no hay unción no hay oración si no hay unción es porque no hay oración si no hay oración no va a haber unción así es de que les invitamos cordialmente para que entremos en ese ámbito en ese vínculo glorioso que empecemos a avivar nuestro espíritu a ponerle fuego a través de la oración que el señor les guarde y les bendiga a todos aquellos que oran y que el señor ayude y levante a todos aquellos que no oran pero tú mi amigo ¿cómo le haces? tengo esa pregunta para ti ¿cómo le haces? ¿cómo oras? ¿quieres poder? pero no estoy hablando de poder adquisitivo no estoy hablando de poderes terrenales ¿quieres el poder de Dios? si tú quieres el poder de Dios solamente hay una manera de hacerlo sal del lugar en donde estás deja tu vida a pasada olvídate del pecado olvídate de todo lo que el diablo hace contigo y entrégale tu vida a Cristo recibe a Jesús en tu vida como tu único y suficiente salvador y las cosas cambiarán yo como ministro te voy a ayudar nada más no es conmigo tú vas a hacer tu confesión de fe con el señor pero como no la sabes hacer correctamente yo te voy a dirigir y tú tu corazón y Dios amén y dile levanta tus manos porque esto significa yo me rindo a ti Señor ríndete y dile Señor Jesús yo entiendo que mis oraciones no llegan al trono de la gracia porque soy un pecador pero te pido que entres a lo profundo de mi corazón yo te acepto como mi único y suficiente Salvador límpiame de toda maldad y de todo pecado limpia mis iniquidades borra mis rebeliones lávame con tu sangre gloriosa y por favor escribe mi nombre en el libro de la vida te prometo Señor seguir tus pasos renuncio dile dile con tus manos levantadas renuncio al diablo al mundo y al pecado y prometo seguir tus pasos ahora dile gracias Señor por salvar mi alma gracias por redimirme gracias por rescatarme amén amén y amén para los que hacen esta oración para los que la hicieron y los que la van a hacer cuando escuchen este video todo lo que tienen que hacer es asistir a una iglesia evangélica cristiana donde te enseñen la palabra del Señor para poder crecer en gracia en sabiduría y en conocimiento pero primordialmente en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor desde el momento en que aceptas a Jesús el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti y ahora eres un santo pero todavía tiene problemas y entonces santidad es un proceso no tengas miedo no importa si tienes vicios no importa si tienes problemas tú ya aceptaste a Cristo ahora sigue caminando no mires para atrás porque el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos sigue y el Señor a través de su palabra te va a ir limpiando te va a ir quitando los vicios te va a ir sacando de la maldición del adulterio de la fornicación de cuantas cosas malas el diablo tiene para para los seres humanos y el Señor te va a ir sacando y te va a ir santificando cada día bendiciones el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia amén no se le olvide orar por este ministerio de palabra de fe y amor y por este pastor también para que podamos seguir para que podamos continuar compartiendo con ustedes gratuitamente la palabra del Señor no ganamos ni un centavo más que el privilegio de poder compartir la palabra y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer amamos las almas y por eso es que predicamos para que se puedan entregar al Señor hasta pronto hasta el próximo video no se le olvide ponerle un like para asuntos del canal y no se le olvide ponerle un click a la campanita para suscribirse y poder recibir cada vez que subamos un video usted lo pueda tener de primera mano felicidades para asuntos del canal para asuntos del canal para asuntos del canal